El mañana en Nacional Rock Exacto, el día que pasemos a ser pareja Se termina todo eso Se aburre Sí, claro, volvamos a ser amigos Me va a decir a los dos minutos Volvamos a ser amigos, por favor Con nosotros la magnífica Nancy Duplá Cuando grabábamos Graduados Siempre le escribía, le dejaba notas Diciéndole que, ¿qué le decía? Eres mía Posesión Escorpiano posesivo Le escribía en el auto sucio de ella En la puerta le ponía ¿En dónde iba? Eres mía Y yo era suya Porque él andaba por los pasillos De los camarines con el look elele O sea, él era una persona especial Muy necesaria Me tiene el bolsillo así Ahí se conocieron Nos conocimos No, no, no Fui a programas tuyos en Canal 7 No, ¿sabes dónde nos conocimos? Hicimos una Sí, pero fue a partir de que hicimos una ficción Un piloto Que era la Lola La Lola De ahí Ella iba a ser la Lola Sí, de la Lola Lloré Luego Claro Lloré ¿Cómo fue? ¿Por qué esa decisión? ¿Qué pasó? Porque ese personaje era para mí Sí Ese yo lo puedo hacer Después hay un montón que no puedo hacer Ese Sí, es verdad Lo tengo Lo sé Es mío Pero no Porque me crié entre varones Porque tengo primos varones Porque mi mundo siempre fue muy masculino Por suerte Y también por desgracia Porque siempre que falte uno Está desbalanceado Entonces yo la podía hacer Sí Cuando me vino la historia Me la contó Sebastián Y me atravesó Y dije Ay, Seba Qué linda historia Por favor Sí Hicimos el piloto Y después me agarró Cuando se empezó como a Ya a querer comercializar Y a poner en Que se vendió en formato de tira Claro Y yo idiotamente Dije No, una tira No quiero usar comedia Porque vengo de hacer sin código Que para mí había sido Tocar el cielo con las manos Sin código Sí Y dije Ya estaba Ya hice tira comedia Ahora quiero otra cosa Y nada Porque yo a la Lola La quería contar de verdad Claro Una historia dramática Ah, claro Que sea dramático ¿Viste? Sí Cuando me vino Y dije Idiotamente dije que no Después de sufrir Y después nada Fue un flash para mí Porque ahí empezamos a charlar Con Carla Como por primera vez Después de mucho tiempo De muchos años de no vernos Ah, pero Como puntapié inicial Por ahí a lo que se vendría Un par de años después Qué sé yo Como su magia Claro Porque después Claro Ahí decidió que la Carla Y me llamó al toque Y me dijo ¿Qué te parece? Y para mí era la número uno Para hacerlo Sí Entonces bueno Ahí ya empezamos Como una comunicación O un poco más de cercanía Exacto Y ahí la conocí a Nancy Ahí la conocimos con Mexi Sí Y ahí empezó Y porque además El personaje de la amiga Era Violeta también Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé ¿Verdad? Que después hizo Muriel Muriel Santana Sí Muy bien Exactamente Sí, sí Todo hermoso Eso es lo que pasa con un piloto Sí Primero se hace de una manera Y después cuando Lo contamos para el Sí Y después claro Después todo cambia Tenés que venderlo a alguien Que es el dueño de todo Y ese dueño de todo También pone Estipula cosas Que no se pueden cambiar Y a las que vos no tenés acceso ¿Te gusta o no te gusta? Exacto Y yo era muy De más joven No, no Pero también es que venías de joven Haciendo tiras y tiras Todos los días Sí, estaba meocodrida Explicá lo que significa Hacer una tira diaria Sí, claro Muy arduo Muy arduo 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 Muchas horas Muchas horas Por supuesto que hay mujeres Que hacen el doble de trabajo Que una Con pibes chiquitos Y todo Y con menos privilegios Que yo Entonces siempre entendiendo Que es un privilegio Nuestro trabajo Más allá Del hostil que es Pero bueno Levantarse temprano Pero también querías cuidar el producto Vos lo querías contar de otra manera Sí, sí A mí siempre me interesó el producto Siempre Yo sé que la reina De cualquier historia Es la historia Claro Cuando tenés una historia Después bueno La adornás Mejor o peor Sí Pero cuando tenés una historia Tenés algo imbatible Y hoy me parece que es un poco De lo que está faltando Y este Y bueno Y es lo que yo siempre Le presté atención Pero es verdad Fíjate que todo lo que Es interesante esto Más allá de De la admiración Por Nancy Pero el actor Tiene que saber elegir Y tiene que Comprometerse En lo que está haciendo Y después Todo eso sale bien Sí Esto lo hace Dustin Hoffman Lo hace Cualquiera Se compromete Y se meten Y corrigen Y ella es así Se mete terriblemente Y que le da una fuerza Y además te compromete A vos Tu compañero A todos los compañeros Sí Es capitana Siempre digo que Nancy es capitana Y es maravillosa Como compañera Porque además Te defiende Sale al frente Saca el pecho ¿Qué problema hay En el medio de una grabación? Que si yo Es esto bueno Esto vos acá Y coordina todo Y los pone a todos En caja Sí Que yo nunca había visto Eso Una compañera así Pero porque soy cómoda No me gustan los quilombos ¿Entendés? No sé pelear En las peleas pierdo Sí Pero enseguida Oles cuando hay conflicto Genial Eso sí Ni hablar Percibo La energía entre la gente La percibo Y no me gusta No Claro Yo sé que eso También se resuelve A ver muchachos Hablemos A ver che ¿Qué onda? Sí Es lo más difícil Es lo más difícil No es fácil Porque aparte también es ocuparse del otro ¿No? Sí Ponerse con todos En la misma En el mismo barco El personaje de la Leona ¿No es cierto? Sí Es Tiene que ver con ella Por lo que estoy contando Claro Pero yo soy el 20% valiente De lo que era mi personaje No para todos Soy el 20% valiente De lo que son mis personajes Porque en general Me tocan personajes como duros Sí Yo tengo esa energía Sí Yo me crié entre varones Con mujeres muy duras Sí Tengo la energía Pero no soy así No sos así de verdad No, no soy así Ah Encima estoy cada vez peor Con los años No, estoy cada vez peor Ah Más sensible Ah, ya Sí, re Tiene unos hijos adolescentes Me imagino Sí Que todo eso también Y mucha exposición Tengo mucha exposición Y tengo exposición de la más dura Que es la Que es Digamos Comprometerse políticamente Claramente Con una línea Sí No me van a mover de ahí Qué sé yo Siempre voy a decir que Porque necesito hacerlo Sí Para poder No sé, estar tranquila Si me pongo como en una camiseta Bueno, voy a ser un poco más tenue No voy a decir nada No, no podría No podría No somos Descansar yo Claro Necesito ¿Viste? Necesito ¿Y te cansa eso salir con la espada Y sacar la espada cada rato? Sí Está re De hecho me quiero ir a la mierda mil veces Mirá No, del país ni nada De la profesión De todo Todo Soy como los chalchaleros Fíjate mi historia No, el año que viene Ya está Es el último Realmente lo siento No, pero ¿Pensás en serio eso? De cortar con todo Todos los años Todos los años lo pienso Bueno, ya está El tema es que Bueno, no aparece nada Con lo que uno pueda Mantenerse Claro Porque hay que trabajar Hay que mantener la casa Tiene falta La rueda sigue girando Claro Y mientras Este ciclo mío Siga andando Siga estando fértil Potable Yo lo voy a aprovechar Y después la paso bárbaro Yo la paso muy bien con la gente Pero por eso es lo que me sorprende Porque si hay algo que haces Es pasarla bien Sí, sí, la paso bien Después En el mientras tanto En el presente La previa Para qué Y cuando pensás Que tengo que hacer otra cosa ¿Qué pensás? ¿Qué te gustaría? No, no sé Estoy como Como una niña de 15 años Tener una verdulería No No Estoy como Ay, qué me gustaría estudiar Estoy como si hubiera descubierto algo Como un adolescente Muy joven también Entonces capaz Sí, puede ser Puede ser Ahora pensar En paralelo En paralelo Algo que te gustaría hacer Como tocar la guitarra Total Me gusta tocar la guitarra Igual son los momentos En los que uno desea ser hijo De un multimillonario Heredero Y tener la cuenta tuya Claro, listísima Hasta que te mueras No es mi caso No es el caso Tiene que seguir Por más que Me pasan el sobre Todos los meses Como dicen La del sobre La del sobre Es genial ¿Cómo es la del sobre? La del sobre La del sobre La siguen repitiendo Ya Da risa Igual hay una tendencia ¿Qué sobre? Hay una tendencia Porque yo lo veo General también Viceversa también Como que hay una idea De la gente De que uno no puede pensar Algo distinto Lo que piensa uno Si no fuera por Porque te pagan Claro, como si No hubiera otro Pensamiento válido El que lo dice Cree que es la única forma De conseguir las cosas A partir de que me den dinero Exacto Si no, no diría nada Sí Exacto Exacto, exacto Bueno Ella cree de verdad En todo lo que dice Y lo que piensa Por eso, bueno Es mucho peso también Para llevar Claro La exposición Y cómo estás Con este presente político Hermoso Hermoso presente Me agarran A veces me agarran Esta cosa De decir Bueno Que vayan a poder ellos ahora Vamos A ver Quién resuelve Este lastre Que nos dejaron Quién resuelve Este lastre El que lo cometió Sí Porque hoy día Decir que todo esto No sucede No sucede por la deuda Externa Que nos metieron Que nadie sabe Dónde está esa plata Y demás Sí Porque no se usó No se usufructuó En algo potable Algo que haya visto La gente En pos de la gente No, todo lo contrario Digo Bueno Que lo van a resolver ellos Pero después Por otro lado Mi lado Humanista Militante De creencia Fielmente En este movimiento En esta forma No, podemos perder esto No No se puede perder esto Está bravísimo Está bravo Está bravo el mundo Está bravo el mundo Está bravo el mundo Yo creo que a partir Del feminismo Sí Enloquecieron Puede ser Enloquecieron No, puede ser En el exceso de derechos Enloquecieron Sí, claro De las mujeres Y con Cómo salieron las minas Yo me acuerdo Mirá Morena estaba en tercer año Que era Pleno efervescencia De las pendejas Con el pandillo verde Que se yo Que salió No se que Se tiraban Entre varones y mujeres Se tiraban las sillas Así Le tiraban sillas No Las odiaban No Las odiaban Mirá Ahí a dos o tres años después Es donde ya se pone La camiseta De soy libertario Porque voy también En contra de todas Estas hijas de puta Siempre te combi ya Por supuesto Ok Lo digo desde la voz de ellos Sí, está claro Entonces eso Despertó Incendió Una parte Muy machista Muy masculina Bueno Como todos estos tipos Que tienen tanto poder Se aferran al poder Como sea Como A costa de lo que sea Y con los dientes Antedato Un derecho más a vos Claro Yo creo que Yo para mí Noto esa efervescencia Desde ese momento Que el mundo Se empezó a volver loco Sí Puede ser No sé Puede ser Inmercció La derecha ¿Dónde estaban todos? Sí Tomando una mano Tranquilos Sí, claro En algún momento No, y se identifica mucho En Estados Unidos Que es que 2015 Fue más o menos El año en el que Claro Empieza toda esa explosión Y en 2016 Ya tenés a Trump ¿O tenés a Trump? Y como 2018 Es a Latinoamérica 2018 mismo Ya tenés a Bolsonaro Es como una reacción Casi Impresionante Inmediata Inmediata Y sí Tiene que ver con eso ¿No? ¿Qué pasó en Estados Unidos Con el tema De la ley del aborto? ¿No? Bueno, ahora sí Con la Sí, en algunos estados La anulación del Sí, la anulación Por parte de la Corte Suprema Del El fallo Robert Sussweig Que es el que consagraba El derecho al aborto Es como una cosa de Viste Acción y reacción constante Sí Que es como Lo que mueve el mundo Exacto Sí, no hay que descansar No hay que descansar Exacto No hay que dejarse Parar No es que ya está Lo logré No Exacto Hay que sostenerlo Sí, y encima Están quebrados Los nuestros Están divididos No hay nada peor Que encima estar divididos Ay Dios ¿Entendés? Esa es una mierda Tenemos todas las de perder Todas Porque aparte Tenemos toda la Manufactura De los medios de comunicación Atornillando Lo entendés Lo que sucede Digamos dentro Del frente de todos Te altera Tenés ganas De decirle Che Pongan las pilas Y dejemos los egos De un lado Sí, el mensaje es ese El mensaje es clarísimo Che, muchachos Aflojen Juntemos, ¿no? Hacemos esto juntos ¿Qué te molesta vos de este? A ver, rebatamos todo Cáguense a trompada Uno frente a esa Va, yo arreglaría las cosas Así cuando lo hacemos En los elencos Es así ¿Qué pasa? Sí A ver, cuáles te molesta Para mí la conversación Es la reina De todas las relaciones Claro ¿No? La conversación La palabra es lo que molesta Lo que no Total, total Que es lo más difícil A mí me cuesta A veces Estoy así antes de empezar Una conversación Por eso pega a la gente Porque sé que voy a Me voy a sacar De lo mal Esto es la verdad Y bueno, mostrar la verdad También es Es muy difícil Es muy difícil No, vivo situaciones Muy extremas Yo en mi vida Me doy cuenta Porque sí Soy cada vez más sensible Y cada vez siento Que va más por ahí Que es donde más cuesta ¿Y qué te imaginas? ¿Qué pensás? ¿Que Cristina Se va a postular al final? Pero Cristina fue clara La última vez Dijo Muchachos Arreglense ustedes Arreglen este quilombo No, no quiere ella Está claro que no quiere No, no es que no quiere No quiere en esta contienda Que hay dentro de tu propio equipo ¿A qué voy a ir a salvar la papa a ustedes? Eso yo lo que entendí de Cristina Sí ¿Quién la dijo? No, no, sí Estoy de acuerdo Dije en un momento Dijo No, no ¿Qué candidata? ¿Qué candidata? ¿Qué candidata? ¿Qué presidenta? Claro No se hagan los rulos Yo entendí eso Dijo Yo no voy a exponer Mi capital político Todo lo que soy Mi edad Mi vida Todo Venir de lo que viene Si ustedes no arreglan Lo que hay que arreglar acá Y ponerse de acuerdo Y ver quién se tiene que ir Quién se tiene que quedar Y bla Ahí sí yo creo que Cristina Es capaz de meterse Para salvar esto Pero así no Pero es como los hijos Con los hijos Decís O sea, hay que marcar Donde se equivoca Y una de las principales críticas Es esto Vos decías Del capital político Del capital político Ya puesto Ya puesto Digamos Es de una designación De una candidatura Para después un gobierno Del que tuvo Poco incidencia En las decisiones Pero mucha carga Después en la responsabilidad De esas decisiones Exactamente Eso es lo loco Eso es lo loco Y que también te da bronca Porque se le dio una oportunidad Aparte de ese peronismo disidente Que había sido Y se había en un momento Se le dio la posibilidad De un amo fuerza Juntémonos Y cuando se tuvo el poder Se hizo todo lo contrario De lo que se dijo Que se iba a hacer Faltó decisión Yo me imaginaba Era un 500 decretos ¿Cómo vas? ¿Viste? Pa, pa, pa ¿Cómo viste? Pero Alberto Siempre fue eso también Claro Pero bueno Ese es el error De ya haber confiado No sé Creo que es alguien conciliador Vio que podía aparecer Alguien que podía hablar Con todos De alguna manera No está mal eso No, no está mal Pero en el momento De las decisiones No puede ser tan moderado También le vino el peor momento En la historia Y aparte Y aparte Faltó que no sé Que caiga en rata El cielo Exacto Exacto Sí Sí, tremendo Tremendo Una contienda difícil Qué difícil Y todo es horrible Y los partidos Mileis en el mundo Y todo Y bueno Es emergente Los odios que hay Que no creen más en nada Tiene que ver también La pandemia Cómo no me cuidaron Sí ¿Por qué no me cuidaron? En el mundo No cuidaron a nadie Y todos Miles de gente Muerta A partir de eso Es un momento Espantoso Sí Pero levantémoslo Y sí Y sí Y arriba Nos queda No sé No sé Yo estoy contenta Con cómo pienso Con cómo soy Sí Los valores Los valores que transmito A los hijos Después hay un montón De cosas que hago mal Que no hago bien Que me equivoco Ajá Sobre todo en la maternidad Que es un quilombo Cuente todas las cosas Que se equivoca Todos los otros De confesionarios De confesionarios Se lo haría sin ningún problema Soy culposa por naturaleza Así que me haría cargo Ay totalmente ¿Sos culposa? Sí No Soy culposa Pero bueno Con el hijo más chico Fui Bueno Tuve chances Por eso Y si aprovechan Ya te agarraron la vuelta Tus hijos Y saben por dónde agarraron Me tienen un miedo No Ahí viene mamá Ahí viene mamá Ahí viene mamá Un miedo Un cagazo Me tienen Ah no sos retona Pero Ah No no Me río mucho No no Por eso te digo Yo estoy haciendo un retroceso De algo Hacia algún lugar Me río cada vez más No puedo Me río Como por lo mismo Pero también se arma Una dinámica Que está buena Cuando hay Y cuando sos menos severo Después hay otra que está mala Claro Pero También cuando veo Que se zarpan Se pudre Sí Pones límites ahí Se pudre Se pudre Saben que No dale Doy chance 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 Y bueno Si me haces la misma Siempre se pudre En un momento Pero tengo miles de errores Mexi Sí No lo puedo creer Con el más chico Menos ¿El más chico qué? Y con el más chico menos Porque Te vas transformando Vas mejorando Te vas descendiendo más Sí Los hijos hay que tenerlos Medio tarde Para mí Sí A ver Sí Yo la tuve grande Ahí está Y disfruté ¿Viste? Era como disfrutaba No tenía culpa No leí ningún libro Cómo criar Nada Viste que cuando una es joven Quiere hacer todo Y quiere leer Y lo Yo Claro Había hecho muchas cosas La crié como Sin tanto Con mis boludeces Porque soy boluda Pero digo Con Con ¿Por qué? No bueno No digo Como con las cosas de uno Pero no tuve como tanta Esa cosa para mi Exigencia de la juventud Ya estaba más grande Entonces me agarró Un poco más tranquila Para mí eso es medio clave Con la ansiedad De no perderme nada Sin Yo sí Los primeros hijos Quería ser mamá Desesperada Quería ser mamá Claro ¿A qué edad te pasó Quería ser mamá? No, a los 30 A los 30 Bueno, está bien Bueno, viste Sí, era joven Era joven Sí Era joven Re joven Me dio ahora Era re joven Y sí Yo tenía 24 Cuando tuve aviones Ay, mi vida Vos te estabas dejando la teta Sí Ay, mi amor Me enseñó Sí Ella Me enseñó ella Me enseñó Sí, a todo Con cambiarla Todo Ay, mi amor Vino así Era re joven Por suerte Qué pendejo Bueno, ¿y qué planes se vienen? ¿Hay planes? Bueno, sí Tengo que tener planes Íbamos a hacer la segunda Íbamos a hacer la segunda parte De graduados Ah, verdad Nos hicieron ir un día Nos hicieron empilchar ¿Verdad? Todo este Y después no se hizo Sí Porque también esto, ¿no? Querían hacerlo diario Querían hacer Por suerte, ¿no? Sí No lo hicieron Por suerte total Por suerte, ¿no? Por suerte ¿Veo que Moncholi? Oh, que no Claro Y no había una idea Lo único que había que haber No había Que era una idea Ok, ok Porque ahí nosotros prestamos atención Ah, hay una idea Pero si estamos nosotros solos Y sin idea No tenés nada Claro No tenés nada Entonces Nosotros estábamos A ver, ¿qué hay? No, no había nada Iban a hacer también unos 10 o 15 capítulos No me acuerdo Sí, sí, sí Pero Terminó 180.000 capítulos Hacer, hacer, hacer Ya es del Pami Ya es del Pami Ahí Pinta ¿Cómo te llamás? Fumeta Tuca 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 del Pami No, ya no íbamos a poder caretear Disfrazarnos No 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 Sí, sí, está bárbaro Yo no iré secundario Yo no iré secundario Por suerte Gracias a Dios Por suerte no fue Tuvo su épica Tuvo su épica Yo ahora con todo esto de la serie de Fito Páez Fito Páez estuvo en la serie con nosotros Y a mí me ganó un 6-6 Increíble Decime Gracias Gracias Me metí Un aplauso Creo que uno Que eran los momentos más maravillosos de graduado Era cuando venía alguien Sí, eso se armó Porque ella admira mal a los rockeros A un montón de músicos Los admira porque ama la música de Nancy Y entonces se encontró ¿Con quién más? ¿Con Charlie? Bueno, Charlie terminó la serie Él tocando los dinosaurios Era demasiado Sí, eso fue épico Ese fue épico No es cierto Me lo acuerdo como si fue Que se casaba a Viole ¿Quién se casaba? No, no, no ¿Quién era? No, hubo el reencuentro de los graduados Era el reencuentro de los graduados Me parece Sí, fue el reencuentro de los graduados Claro, terminábamos con una fiesta Como la empezamos Eso Pero todos nosotros Y yo entraba de la misma manera Eso Con la misma canción Hermoso Sí Qué más Hermoso Hermoso Todos Qué sé yo A Fabi Cantillo A Fabi Cantillo La fiesta del mariposón en Mariloche Ay, la fiesta del mariposón Fue espectacular Es que Mexis este Estuvo vestido de mujer y de filón No me acordaba de eso No me acordaba No me acordaba No me acordaba Sí Sí, Mexis con las colitas Ah Hay que buscarlo No, me acuerdo que fuimos a Bariloche No, no, no No, no Y hay cosas que Olvidate Pero me acuerdo que subimos en el teleférico Como se llama Mi vida Sí, qué miedo Qué miedo Qué frío No había casi nieve Porque fuimos en una época Y nos hicieron ir al lugar Que la nieve es bien dura Y me acuerdo la Julieta La Julieta Ortega Que no tiene No es muy ducha No, no, no Si hay algo que no es de ducha Para eso No, no No, no Para Y Gendler no se quería tirar el culo patín Porque no quería golpearse la cabeza Pero Julieta era muy lindo Porque no sabía escalar la montaña de nieve Y la iba gateando La gateaba La gateaba y llegaba Y hacía como unos 50 metros gateando Y de repente no sabía qué pasa Y se iba para atrás Así Y la iba a bajar así Y se iba Y se iba Y se iba gateando La Julieta, pobre Qué genialidad Isabel Macedo con su traje gorro No, era un momento Lo que sufría la señora del gobernador Aparte, pobre Isabel A todo Bariloche tenía que estar de gorda Sí Ay, mi amor Hermoso, hermoso programa Qué gracioso Tremendo Pero bien, no me contaste qué planes Bueno, voy a A ver ¿Qué voy a hacer? No, ahora estreno una película en junio Que se llama Unicornio Re linda Unicornio Es un musical Sí Es re linda Un musical Situado en la zona sur Bien de la capital Barracas Sí, Barracas Por ahí Barrios El barrio Con Carolina Ramírez Que es la reina del flow La actriz colombiana Ajá Que hizo La reina del flow En Netflix Es una mega estrella Internacional Y bueno Hace la película con nosotras No puedo creer Sí Pero tuviste que bailar Tuviste que bailar y cantar México No un papelón No No, pero es lindo Es lindo Es lindo Como experiencia es diferente Y la directora y escritora Se llama Natural Arpajou Que años atrás Sí Ella daba clases de guión En la Villa 21 En un centro cultural Obviamente Hermocritina Claro Para incluir a los pibes En diferentes especialidades Les daban guión Dibujo Baile Guitarra Papá Y los pibes de la Villa Ella daban Ella daban clases de guión Y con todos los chicos De la Villa Armaron un guión Y dijeron Y dijeron Vamos a filmarla ¿Qué actriz o actor Les gustaría que esté? Nancy Duplá Dijeron Dije ¿Cómo no voy a ir? Ay Dios ¿Cómo no voy a ir? Te amo La hicimos Se llama Libre Y creo que viajó Por un par de festivales Libre De natural Arpajó Y ahora hace esta También escrita por ella Y es muy hermosa Como escribe Con una temática Y un lugar Y una atmósfera Que yo conozco Me gusta Y bueno Y para vivir Una experiencia diferente Así que se estrena Unicornio Unicornio Qué hermoso Escuchar No sabía esto Que hubiese hecho Súper lindo Súper lindo Y venir a hacer El Reino Y vengo de hacer El Reino 2 Y vengo de hacer Cosas que la verdad Deseo Acabo de grabar Un audio Audioserie Para España Audioserie Es juego puro Estás adentro de un estudio Y jugás Dije Ay qué lindo Esto no hay que maquillarse Creo que audioserie Es para escuchar nomás Claro Como una especie De radioteatro Como una especie De radioteatro Exacto Qué lindo Dije Ay qué lindo Encontré lo que me gusta O sea Mirá si esto se pone Eso fue en España Esto lo hicimos acá Pero fuera Era para una productora Para España Y bueno Vemos Vemos Mirá En qué va a quedar Cómo cambió todo ¿No? Cómo cambió todo Cómo es eso Cómo te sentís Que ya uno pensaba Ay me van a llamar del 9 Sí Romay Para Ricos y Famosos Ay Una vez que pasé El duelo De lo que significa Que ya la tele No es la misma Que yo Donde yo me formé Ya está Hice el duelo Ya no estoy esperando La novela Como La Leona No lo estoy esperando Ya está Esa historia Ya fue Entonces bueno Surge el reino Surgen cosas Que me empiezan a parar En otros lugares En otras plataformas En otras realidades Y mientras tanto Bueno La voy pasando bien El embudo se hace Cada vez más fino ¿Sí? Para una mujer De 50 Entonces La verdad Que lo que hay que hacer Es tratar De estar muy bien Con uno Entender que esto No es indispensable Buscar otras formas De sentirte bien Plena Que se yo Porque la realidad Es Es así No, no Pero Pasan mucho Y pasan las actrices Que llega a una edad Que dicen No me van a llamar ya O no llaman ya Te llaman menos Lo dijo Gina Davis Gina Davis Ah, Davis Dijo el otro día Yo escuchaba Cuando era joven Que decían Que las actrices De más de 50 De 40 De 40 A los 40 Eso, de 40 Mirá Dejaban de llamarla Y hoy lo estoy viendo En carne y hueso Sí, sí Total 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 A full No sé A mí como actriz La edad Me empezó a dar Cosas espectaculares Claro Espectaculares Personajes espectaculares Total Experiencias espectaculares Entonces yo digo Porque yo voy a creer Que eso se va a cortar Claro Nada Tengo que bancarme Lo que la imagen Te devuelve Nomás son distintos personajes También Es difícil Total Es difícil Sí, total Es difícil Pero si uno está bien Pero sí Pero de la única manera Que lo vas a sostener Es de adentro A mí también Con vos Bien Vamos a hacer un corte Bueno Vamos a volver Y va a ir con el cuestionario Lula tiene un cuestionario Al hueso O sea, todo muy lindo Uli Pero ahora Van a hablar Yo hice la facu Para que vayas tomando idea Más o menos Van a hablar del contrabando de drogas Sí, de la falopa Y la época Y la época que estabas en el Bien La pornografía Bueno, todo eso que cuentes Un poco a fondo ¿Sí? Pero vamos a revivir Un momento maravilloso Que estuvimos Estuvo Nancy en un FA En el FA del Día del Estudiante Estaba sentado Al lado de Soldán Mi novio Tu novio Ahí está Hicimos una Un versión Era un sueño mío Porque yo de pequeño De pequeño yo no Pequeña Violeta Veía Se criaron juntos Él era pequeño Cuando estaba con Violeta Violeta venía Los miércoles Y veíamos Montaña Rusa Ay, mi vida ¿Sí? Eso se ruso Y a la noche veíamos Grande Pa Ese era el programa Televisivo Y entonces Empezaba con el tema De Hilda Lizarazu Claro Todo vuelve Todo cambia Todo vuelve para vos ¿Sí? Tiene que ver con vos Todo vuelve ¿Sabés chiquita? ¿Sabés cuántas veces Se lo dijeron? Era el marcenero Todos en el barrio Le dicen Tranquilo No me pagaste Todo vuelve Le dicen Todo cambia No, todo cambia El tema de Man Ray Maravilloso Y entonces El sueño era Que cante también Nancy Y cantó con Hilda Así que lo pueden ver Los que están ahí Ahora en esto es FA Por Youtube Pueden ver ese momento Maravilloso Mándenlo nomás Ya volvemos ¡Hilda Lizarazu! ¡Hilda Lizarazu! ¡Hilda Lizarazu! ¡Hilda Lizarazu! Dando vueltas Esperando sin saber Pasa el tiempo Como un rayo de TV ¿Dónde voy? Y si te digo Y si te digo Que todo está mal Seguro que mañana Puede cambiar De repente De repente todo vuelve a suceder Voy corriendo Para verte otra vez ¿Vos quién sos? No nos mintamos No lloren más Soy como un río Que no puede parar ¡Hilda Lizarazu! ¡Hilda Lizarazu! ¡Hilda Lizarazu! Dando vueltas Como un plato volador Dando vueltas Voy corriendo Yo no veo mi reloj Allá voy No quiero cuentos Quiero verdad Seguro que el amor No se va a escapar Todo cambia ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Todo cambia Todo cambia Ahora esto es así Mira Un, dos, tres, cuatro Todo cambia Todo cambia Todo cambia ¡Canté! ¡Hermoso! ¡Hilda Lizarazu! ¡Nanji dupla! ¡Fa! ¡Listo! 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 ¡Suscríbete! ¡Está adiós! Martes, miércoles y jueves De doce a trece Escucha Las mafiosas Luciana Pecker Vero Lorca Y María Stan Raider Nacional Rock Las mafiosas Facebook Arroba Nacional Rock 937 Instagram Arroba Nacional Rock 937 Nacional Rock Esto es El Mañana Con Mexur Tiberia En el Mañana Haciendo las 11 y 51 minutos Seguimos con la Espléndida Extraordinaria Nancy Dupla Nancy Dupla Nancy decía otro nombre Horrible Lo pensaste, ¿no? Cantó con Lito Vital ¿Vos te diste cuál? ¿Me llamó? Sí Ah, cantaste con Lito Vital Ahí Pensé que en el programa Delito Lo había invitado Aparte Porque yo quería hacer música hoy Pero bueno, no quiero hacer Déjenla Igual yo si querés Te acompaño con el Pincullo Soy muy No, no Olvídense Mejor que no lo haga Bien Tenemos que agradecer Estas empanadas maravillosas Que vemos ahí Esperé que vuelva Grillo Así se puede ver Bueno, déjenlo No puede No puede todo Todo, pobre hombre Y bueno, sí Ahí está Él me dijo Yo puedo hacer todo Bueno, ahí tenés Pero no lo hace al final No, sí, pobre Bien Vamos a comer Estas empanadas maravillosas Mostachole Mostachole oficial ¿Sí? Es el pedido Puedes hacerlo al 47732676 Maravilloso Y envíos a Capital Y si quieren ir a buscarla Están en Malavia 1020 ¿Sí? Ahí los pueden ver Por Instagram Por Mostachole Oficial Arroba Mostachole Y vamos a comer Mirá, la de pollo Le dice chopo Me gusta Son La de pollo Le dice chopo Son abundantes Y para los que son grandes Como nosotros Que nos vemos bien grande La letra Me gusta Claro Y es una mano Del tamaño de una mano Como 200 de la mitad Ah, bueno Sí Por eso le digo Come Es familiar Son empanadas familiares Con una come toda la Con una empanada Toda la familia Muy ricas Bien Ahora sí El momento del cuestionario Sin piedad Es para conocerla un poco más No, pero si se puede ir llorando A mí nos serviría mucho un llanto No, no lo voy a hacer llorar Porque es muy sensible Ay, por favor No quiero que llore Hay que cuidar De una sagitariana A una sagitariana Voy a arrancar Con una pregunta Que a mí me gusta saber ¿Qué película Podés ver y ver Y ver Y ver Y ver Y ver School of Rock School of Rock La amo Te amo Te amo Te amo Muy buena Sin parar Sin parar Sí, la pones ahora La veo a la noche Siempre Siempre me vas a encontrar de aliada Para ver School of Rock Y fanatizaste a tus hijos Me imagino Vean esta Y para que la vea Bueno, igual ahí la cabeza de esto De Luca Él te dice Vean esto Yo no me entero de nada Él te trae todo Y te lo pone Y te lo hace ver Te sienta al lado Amo eso Ay, qué divino Es un par de ellos Se juntaron Como en un No sé si en un bar O algún lugar de esos En Nueva York Sí Se juntaron y tocaron Miran foto Totalmente Jack Black Jack Black Con algunos O sea, algunos La mayoría tuvo carreras De músicos No, no relacionados A la actuación Pero se juntaron todos La mayoría no los reconocí Miran Tremendo Y bueno Cómo pasa el tiempo No decís Se reconociste porque no tenían los lentes Qué mal Pero todos tocaban de verdad Los chicos Sí, sí, tocaron Él es encantador aparte Él tiene un carisma Tocaron los temas de la película Claro Me encanta Hermosa Si fueras una super heroína O puede ser un super héroe también Digo ¿A quién te gusta? ¿A quién crees que podría ser? A mí no se me ocurre Qué maravilla va a decir seguro A ver ¿Cómo ser una heroína De las que existe? No De las super héroes De las chicas ¿Cuál le gustaría? Si yo fuera una ¿Cuál sería? Y a mí me gusta un Robin Hood Ahí va A ver Sí Me gusta Robin Hood ¿Entendés? Robin Hood me encanta Era un poco eso de la leona también Total Es verdad Esa tipa que se mete ahí En el poder real Sin miedo Sí Y a defender a la leona Ojo a los ricos Que le va a salir a afanar Yo les aviso Yo la conozco Ahí está Choricera Ahí está Planera y choricera ahí Se mete ahí en El sobre Chicos El sobre En el delta Como es Bueno Sí En el nordelta En el nordelta En el delta Me decís en el delta Y yo te tengo que decir No me acuerdo En el nordelta ¿Qué talento tenés? Pero que no sepamos Ya sabemos que tocas la guitarra Sí Pero es un talento Un beso a Sofi Vítola A potra Sofía Vítola Ay Sofi Mi profe hermosa Es la profe Te amo Si quieren tomar clase de guitarra Gállalo con ella Sí Ahí está ¿Qué talento escondido tenés? Fuu ¿Puede ser muy buena? No sé Cantando No sé No Algo que no conozcamos Haciendo repulgue Escriban No Escriban taquigrafías ¿En serio? Mirá ¿En serio? Sí Escribir taquigrafías De haber sabido Sí ¿Lo seguiste ejerciendo? Sí Todo el tiempo escribo en taquigrafía No Todo el tiempo estoy así Es un doc Es raro Es muy raro Es raro Es muy raro Escribo en taquigrafía Sí Te escribo A ver Acá es la picera No, no Qué impresionante La taquigrafía Puedo equivocarme Lo aprendí a los 15 años Claro Me decían piadosos En el secundario En el secundario Este Mirála, mirála En segundo año Creo que fue Es muy recta esa línea Sí Está haciendo líneas Que son muy rectas Sí No duda un minuto Tiene que le saque la plantita Para que se vea A ver Qué pasó Está bien Lo están tomando A ver Sí Por ejemplo Yo le dicto Sí A ver Sí Hoy En el día de la fecha No puedo creer Nos hemos reunido Se hace el silencio del colegio aparte No es increíble En asamblea General Constituyente Con el motivo A ver si se ve De dar Dos lunes Por semana Qué lindo Como premio Lo peor es que está demorando el mes Sí Esto termina y espera Que se le ocurra Alguna boludía Para decir Como premio A la semana A la semana A la semana Porque Los meses Están divididos Por semanas Y las semanas Por día Entonces hemos decidido Poner dos lunes No A ver Me muero Yo no puedo creer Nanti Hoy En el día de la fecha Nos hemos reunido En asamblea General Constituyente Con la Esta Esta me acuerdo Bueno Pero bueno Bastante bien De la No sé qué Gracias Si hay algún taquíra Hasta ahora Hasta ahora El mejor talento oculto Es increíble Hasta ahora De todos los invitados Y las invitadas Que han venido Todos dicen Guardo muy bien las cosas Todo haciendo muy bien Todo dolor La única Y me enojo con los Qué neurosis Pero bueno También También es el talento Más inútil Que puede haber Pero lo que más me gusta De la gente Es el talento inútil Y sí Claro Pero es algo Que estudiamos En el secundario Hace tiempo No bueno Igualmente La profesión existe Existe En el congreso Sí En el congreso Siguen Está la versión taquigráfica Lo siguen haciendo En los juicios también Total Ah mirá Lo que pasa es que es con aparatito Me parece ahora Debe ser con un aparatito Más que con la Con aparatito Tiene Bueno Sí con aparatito Y vos lo aprendiste Yo aprendí también Mirá Lo único que me quedó Del secundario Me acuerdo que la L La L está La raya sola Arriba del 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 renglón Del renglón Que significaba Una cosa En el renglón Otra La L Es la vocal Arriba el renglón es da En el medio Es de y di Y abajo del renglón Es do y du Si das clase Está aquí Gracias Por ahí mi verdadera vocación Ahí está Mirá Guau No puedo creer La última Ay pobre Lulix Estoy pensando A ver Ah Tiene muchas Termina el programa Sí Son y 59 Ah Son y 59 Bueno no sé ¿Cuál fue El peor regalo Que te hicieron? Uff No soy muy del regalo ¿Qué te hicieron? Que te hicieron algo Que dijiste Para qué Contento Vino el amigo Y le dijo Ah Una máquina Así Así Para hacer arroz El arroz El del sushi El del sushi Que se la meta en el culo Yo tenía 25 años No Y me lo regalé un novio Eso Sabemos quién es Mirá Un novio le regaló eso Un novio me regaló eso Sí En el año era 25 Yo tenía 25 años Pero habían empezado A ir a comer sushi Tenía algo Sí Nos gustaba el sushi Sí Quería que la señora cocine Claro Anda a cocinar vos No digo el nombre Agua así Listo Listo Tengo un solucionado No gasto más en restaurante Compro el pecado En el barrio chino Y cocine la tolora Y ahí quedó Ahí quedó Bien Terminó el programa Tenemos que Podemos seguir igual Un poco Si no O no No Ya está Me parece que ya está No No ¿Dónde quieren seguir? Vamos a comer las empanadas Sí Vamos a atacar Y vamos a hablar De un montón de cosas Nos vamos a decir de todo Pero nos reencontramos mañana Dale Gracias Nancy Un placer Un aplauso Gracias a Nancy Por estar acá con nosotros Nos reencontramos mañana A 9 de la mañana En este programa Que responde al nombre de El mañana Extraordinario Hasta mañana ¿Ves?